El tema es que si está Bustamante en el medio nos van a rajar seguro. Sí, eso de que no nos van a aceptar en otros colegios es verdad, chicos. Vamos a repetir, ¿entienden? ¿Por qué? ¿Por qué repetir? Podemos dar cuarto año libre, listo. Yo tengo dos materias previas. ¿Qué me venís a hablar de dar libre, tarado? Perdón, perdón, perdón. ¿Ya están arrugando? Y lo estamos pensando, Pablo. ¿No se dan cuenta que no nos pueden echar a todos? No es tan fácil. Pablo, tu papá conoce a mucha gente. Puede hacer un cuarto año en cinco minutos sin tener... ¡Pero no le tengas miedo a mi viejo! ¿Qué les puede hacer? A ver, echarlos. A mí me matan. Me manda a otro país. No le tengo miedo. Estoy acá. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Para mí nos tenemos que mantener unidos y tenemos que seguir con esto. Exactamente. Hay que bancársela, ¿eh? ¿Estamos juntos en esto o no? Sí. Sí, yo estoy. ¿Te diste cuenta que nunca estuvimos tan unidos como ahora? Los de Bariloche que estamos, sí. Lo que me da la llama es que a mí y a Francisco se la estén perdiendo. Sí. ¡Llega el barrio! ¡Paren, paren! ¿Cómo hicieron para entrar? Bueno, aprovechamos que Velázica va en el baño por eso. Hay que agradecerle a Manuel que consiguió la llave. Buenísimo. Podemos entrar y salir cuando queremos. Cuando quieran. Jovencitos, hay una novedad. ¿Qué pasa? ¿La profesora Carmen quiere hablar con nosotros? No, por favor. Eso ni lo sueñe. ¿Y entonces? El señor Bustamante vino a buscar a su hijo para que se retire. Bustamante, por favor, acompáñame. Vamos, Bustamante. ¿Qué espera? Su padre lo espera en el trabajo. Tiene una tarea que cumplir. Claro, él es el hijo del dueño y zafa, ¿no? Avísenle a mi viejo que me descuente el día porque yo no me voy a mover de acá. ¡Gracias! ¡Gracias!